Ahí síganos la huella, esta noche vamos a presentar pues un tema éxito esta noche la segunda versión de Aléjate de Mí y quiero dedicarse a todos los licenciados del staff técnico esta noche, escúchalo, esta es la versión para ti que me abandonaste, esta noche vamos a bailar a la hora de llamar, vete Vete con ese inútil, Mexicolombia Con qué Mexicolombia Vamos a bailar y queremos que el licenciado se lo dedique esta noche hasta casita, mándasela canijo por mujer ingrata ¡Ay, muero! ¡Qué insolombia! Y después van a decir que es su ex, señorita hija ¡Es mi amor! ¡Vamos a bailar esta noche! ¡Que bailen las luces! Sí, 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 aún lo recuerdo bien ¡Escúchalo! No me engañas, sí, 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 sí Estoy conmí ¡No, no, no! No, 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 yo nunca lo olvidé Tus escapaditas Todos los domingos ¡Fusión! ¡Por aquí te ha ido muy mal! Siempre con el café, 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 café Lo nuestro ya termina Lo nuestro ya fue en tienda Publicidad es que el boy ¡Escúchalo! Pat, 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 pat No me vengas allá Y yo, cuando subas, no vuelvo contigo Pat, 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 pat Perdiste tu oportunidad No dormí como amigo ¡Mexico labia esta noche! Otra cosa Uh, x entrepi El sonido de las estrellas Salt, salt, sal Salud en el estuche El número uno de la cucupia Ya no llores, estoy inútil Ahora le mueve las luces, cabrón Jugaste conmigo No, no, no Yo nunca lo olvidé Mujer ingrata Sus campaditas Era como lo dejaste a Letuti Y que fue por aquí Te ha ido muy mal Que no eres feliz Perdiste tu oportunidad No ni como amigo Manita, luce Esta noche Tema sabroso Próximamente nos vemos San Juan y Chiquisla San Juan y Chiquisla Sí, sí, sí Siempre siguiendo la hueva Recuerdo bien Siempre me engañaste Jugaste conmigo No, no, no No, no, no Yo nunca lo olvidé Tus escapaditas Esa noche Todos los domingos Y que sea por aquí Te ha ido muy mal Que no eres feliz No me has podido olvidar Lo nuestro ya terminó Lo nuestro ya fue Entiéndelo Esa noche El famoso canero El famoso exar No vuelvo contigo Perdiste tu oportunidad No ni como amigo Aléjate Ya no me excita Siempre con el inmortal No me vengas aquí al llorar No vuelvo contigo Esta noche Perdiste Ese que el boy esta noche No Agoniza Amigo Éxito esta noche Eh, sí, señor Por favor